Bien, tenemos los efectos de una vaguada todavía incidiendo en República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas. Gran parte del territorio dominicano se verá bajo los efectos de este sistema atmosférico y por lo tanto vamos a tener el incremento de las lluvias esta tarde, sobre todo hacia el sureste, noreste, también cordillera central y la región del Cibao. Esta vaguada se va a extender durante este fin de semana, aportando precipitaciones, descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento en ocasiones en gran parte de nuestra isla. Y esto se deberá porque sigue llegando más aire húmedo desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Mientras tanto, los vientos se han tornado en los últimos días del este noreste y han arrastrado toda esa masa de aire fría localizada al norte de la región del Caribe, dejado tras el paso de algunos frentes fríos que no han llegado directamente a República Dominicana. Pero sí han aportado este flujo de viento fresco hacia el territorio dominicano. Y es por eso que las temperaturas se han tornado muy frescas en los últimos días, especialmente en las últimas 24 horas, anoche, en la madrugada y esta mañana, se sintió esta brisa fresca en gran parte del territorio nacional. Todavía para la próxima semana, lunes y martes, tendremos la ocurrencia de precipitaciones moderadas. Y esto se deberá principalmente al establecimiento de otra vaguada que estará llegando al territorio dominicano para aportar estas precipitaciones. Hay un frente frío localizado al norte de la región del Caribe. No estará llegando directamente en las próximas 24 horas a República Dominicana, pero sí estará dejando el ambiente muy fresco cerca de nuestra zona de pronóstico. Y es por eso que las temperaturas van a seguir muy frescas durante este fin de semana en gran parte del país. Así también la próxima semana estarán sintiéndose temperaturas muy agradables, específicamente hacia la zona montañosa, así también hacia la región del Cibao, así también igualmente la zona fronteriza. En la medida que sigan avanzando los días de diciembre, los frentes fríos estarán acercándose una vez más al norte del territorio dominicano. Y es por eso que las temperaturas seguirán descendiendo ya a finales de diciembre y a principio de enero. Tendremos temperaturas muy frías, sobre todo hacia la zona montañosa de la cordillera central, específicamente en el pico Duarte, Vallenuevo, Constanza, San José de Ocoa, San José de las Matas, temperaturas muy frescas. Así también en el transcurso de enero y febrero estarán descendiendo aún más estos indicadores. Los frentes fríos seguirán llegando a República Dominicana durante las próximas semanas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones meteorológicas.